Hola, yo soy Miguel López, entrenador de formoseñita, a participar de Penga del Siglo. Bueno Miguel, gracias por atendernos, como hace un tiempo allá cuando nos visitaste en la República Argentina, te toca estar en otra carrera de Real en envergadura, se dice que son los 5 mejores del Paraguay, bueno, queremos saber cómo llega tu yegua, buenas noches. Buenas noches, y ojalá que llegue bien, que llegue bien, está muy bien, y la verdad que son los 5 mejores, sinceramente. ¿Por qué se dice que son los 5 mejores? ¿Han ganado carreras importantes? Y sí, mi yegua salió campeón, campeona, y la otra, Tordilla, también es una campeona, y después los otros son buenos caballos. Lógicamente que correr una carrera de esta envergadura te jerarquiza, y todos quieren correr una penca de este tipo, ¿no? Sí, es un espectáculo bárbaro, son... Bueno, ¿hay que desmerarse un poquitito más, o a todos los caballos vos le ponés la misma pasión, la misma entrega con tu gente? Y a todos los caballos, a todos los caballos le pongo... ¿Esta llegó a cuánto tiempo hace que vos la tenés? Hace 5 meses. 5 meses. Sí. Mucha suerte para lo que viene, Miguel, como siempre muchas gracias. Gracias a usted, y un saludo a los demás. Yo soy Wilson Camancho, soy el cuidador de chicos negros, él se va... o sea que va a participar en la penca del siglo, que se va a correr a carne colonel Ollero. ¿Cómo llega tu caballo a esta carrera? Se lo ve muy bien, parece, ¿no? Buenas tardes. Sí, el caballo está a 10 puntos, esperamos que llegue el día, sí, para correr, el caballo está súper bien, a full. ¿Cuánto ha llegado al estudio usted de este caballo? Tenemos hace 3 años ya en el TUDE, nosotros participamos, o sea que estamos presentando al Hipódromo Santo Tomás de Paraguari, y nuestro poder tenemos hace 3 años ya. O sea que ha corrido muchas carreras en manos de usted, y seguramente le ha dado unas cuantas victorias hasta el momento, ¿no? Sí, así mismo, muchas carreras ya, y también muchas victorias ya en nuestras manos. ¿Un poco de nervio hasta que llegue el momento, o no? Ahorita es tranquilo, todo tranquilo, esperamos nomás que llegue el día y ahí el nervio se va a subir. Soy Emilio de Arroza y voy a estar participando en el torneo del siglo con el caballo Lodo Solitario. El caballo está muy bien, va a llegar bien. ¿Un caballo de cuántos años aproximadamente ya? Un caballo de 4 años, va a cumplir los 5 años. Bueno, ya viene de correr algunas carreras importantes, está participando activamente. Y está corriendo unas cuantas pengas ya. Algunas perdía y unas cuantas ganadas. Pero para este se tiene mucha fe, ¿no? Para este sí, estamos con mucha fuerza. Soy Rosalino Garay, hermano de Ramón Garay, el cuidador de Soñadora, que vamos a estar participando de la penga del siglo con Soñadora. Estamos trabajando arduamente junto a tu hermano para que la chihuahua llegue bien, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos trabajando a full con eso para llegar bien, para conseguir algo. Es una carrera muy difícil y que quizás lo jerarquiza ustedes porque todos quieren correr una carrera de este tipo, ¿no? Sí, así mismo. Estamos haciendo de todo para... ¿Cuánto tiempo hace que la tienen? Usted ya la lleva, cuidándola. Hace un buen tiempo, o sea que un año, dos años, dos años por ahí. Y han corrido mucho, han tenido la suerte de ganar seguramente carreras importantes ya. Sí, ya ganamos un torneo y una carrera grande también. Bueno, ¿y un poco tenso, un poco nervioso o están tranquilos sabiendo el potencial que tienen? Sí, como siempre, estoy nervioso, ¿verdad? Porque no sabemos los otros caballos cómo son, pero vamos a hacer de todo para llegar bien. Hola, soy Antonio Alvarenga, cuidador de Don Daniel, que voy a presentar en esta penga en Coronel Oviedo Internacional. Estoy preparando bien como para campeonar este caballo, que es un caballo veloz. Yo digo que voy a salir campeón. Bueno, ¿va a llegar en perfectas condiciones? ¿Están trabajando para eso, para llegar el día de la carrera? Sí, mucho trabajo, todo el día trabajando para salir triunfando. Bueno, ¿cuántos años tiene él mismo? ¿Cuántos años tiene ya? ¿Viene de correr hace poco? Hace, el caballo tiene tres años, y hace que corrió seis meses por ahí. ¿Y cómo anduvo? Y bien, todo cargado, ¿no? Un perdido. Así que trabajando a full para llegar bien al momento, ¿no? Sí, trabajando a full, todo junto con los personales.